Hola gente de YouTube, espero que estén bien, yo soy Carlos Design, en este video les enseñaré que es la ilustración. En todas las redes sociales como arroba carlosdesign y visiten mi página web www.carlosdesign.cf dejaré los link en la descripción del video. Demos inicio, el tema de hoy es sobre la ilustración, empecemos. ¿Qué es la ilustración? La ilustración en el diseño gráfico. La ilustración por sí misma. Forma parte del diseño, ya que podría considerarse el inicio del diseño gráfico y el final del arte. Pues la ilustración tiene su fortaleza en la facilidad de transmitir un mensaje de una manera más amena y hasta entretenida. Para empezar cabe aclarar las diferencias. La ilustración artística es aquella que se crea para cumplir con un objetivo contemplativo y desde una perspectiva personal generalmente. La ilustración comercial como su adjetivo lo adelanta, tiene un objetivo claro al acompañar un diseño comercial que puede ser un anuncio, una prenda de vestir, la tapa de un disco entre muchos otros usos, desde una perspectiva del público, si es dirigido a niños se debe usar un ilustrador con este estilo. Las aplicaciones para una ilustración o serie de ellas es muy variada y a veces se vuelven clave para transmitir el mensaje y otras veces se complementan perfectamente con la información. En las tapas de los discos son un buen recurso y muchas veces se vuelve icónicas por su estilo como algunos de Iron Maiden, Bob Dylan, Beatles, etc. Por otra parte en el diseño publicitario encuentra un gran escaparate para ayudar a potenciar el mensaje de la marca o la campaña que se lleva a cabo. Dentro del diseño editorial se encuentra una rama que en lo personal aprecio mucho por la perfección que se encuentra al unir la ilustración a la información y es, la infografía, ejemplo máximo donde no podría existir uno sin otro pues el arte complementa y lleva de la mano al espectador por la información dentro del diseño. ¿Cuáles son las ventajas de la ilustración? Al hacer un diseño algunas veces se nos podría ocurrir una idea genial pero que algunas veces requiere de una sesión fotográfica de personalidades de difícil acceso. Se puede optar por el fotomontaje pero en muchas ocasiones es casi imposible conseguir materiales de buena calidad. En este punto la ilustración se vuelve un aliado más, no solo en este ejemplo sino en muchos más, al ser una técnica ágil y donde se pueden conseguir resultados que con otras técnicas no serían posibles, además el toque inigualable que involucra siempre una parte de arte tradicional le da un encanto propio. Para regresar un poco de respeto a esta profesión se debe decir que no todos los diseñadores son ilustradores, ya sea porque el dibujo no sea tu principal habilidad, pero más importante es que el ilustrador se distingue por un estilo propio que atrae al cliente que busca ese estilo para su proyecto. He realizado una pequeña investigación y aquí le tengo una lista sobre los programas más usados para dibujar, colorear e ilustrar. Recuerda que si usas una tableta gráfica conseguirás mejores resultados con menos tiempo. Estos son los programas más usados para hacer ilustraciones. Hasta aquí el video de hoy, espero que le haya gustado, suscríbanse a este canal, comenten, compartan y manito arriba. Lo espero en el próximo video, adiós. Gracias. 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 Gracias.